Por unos servicios 100% públicos, universales y de calidad. Nosotras ponemos este corazón verde en apoyo a los servicios 100% públicos y de calidad. Por un mundo donde nadie se quede fuera. Por eso ponemos este corazón verde en apoyo de unos servicios 100% públicos, universales y de calidad. Pinto un corazón verde por los servicios públicos. Tener un sistema público de calidad que ponga, sobre todo, lo primero a las personas. No podemos resignarnos. Nos toca luchar por ellos, nos toca decir no a los recortes. Exigir al gobierno una defensa real y firme de los servicios públicos que han demostrado ser esenciales para esta crisis y para las que vienen. No más recortes en sanidad. Pinto un corazón verde por los servicios sociales. 100% públicos, universales y de calidad. Pintamos un corazón verde por una residencia pública 100% de calidad. Para que nos protejan a todos. Por ellos, pinto un corazón verde. Porque nuestra salud depende de unos servicios públicos de calidad y universales. Para ellos, nuestro carazoncito verde. ¡Juntos venceremos! Y tú, ¿te pintas uno? Yo, yo, por lo primero. Pues ya veo. Gracias.